Ay mi amor, perdóname, perdóname, sí, mire Canto, canto, canto Ay si perdoné Si comprendí es porque llevo en el alma No, no hay razón Ella aprendí y en la más noble palabra Si Cristo fue el Redentor y nos enseñó la historia Te perdonó en el final, así derrumbó su gloria El sentimiento más noble lo vive aquel que perdona Un papá por el mundo difícilmente traiciona Te suprimará tu alma, te esperará tu orgullo Deja que el amor florezca Quebrate como un rapullo Si el Señor murió y segundo el cruz Generosidad, no brinda el perdón Símbolo de paz, lleno de humildad Busca en esta cruz tu redención Tú puedes hacer lo mismo Lo mismo que Nazareno Tú puedes hacer lo mismo Lo mismo que Nazareno Coprán de Cristo a Pitre Yo se lo dije Que no me equivocaba Jajajajaja ¡Tocamilla! ¡Tocamilla! ¡Atención! ¡Esto es el paseo de Jesucristo! ¡Ay! 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 ¡Ay!